Será una ceremonia, afirman algunas fuentes, más modesta que la de su madre hace 69 años, en la que se querrá poner de relieve cuál es el papel de un monarca hoy en día y que también será diferente porque, además de Carlos III, será coronada como reina consorte su esposa Camila. Así que la ceremonia de la coronación tendrá lugar el próximo sábado 6 de mayo en la abadía de Westminster, en donde Inglaterra ha coronado a sus reyes durante los últimos 900 años. Y será también un servicio religioso porque sirve como investidura del líder de la iglesia anglicana. El soberano será ungido, bendecido y consagrado, dice el comunicado oficial, por el arzobispo de Canterbury. Carlos III es rey desde el mismo momento del fallecimiento de su madre, el pasado 8 de septiembre, pero tradicionalmente las coronaciones se llevan a cabo meses más tarde, después de pasar un periodo de luto y con tiempo suficiente para preparar la ceremonia.